En el marco del Día del Médico, el titular de la Secretaría de Salud, Gilberto Breña Cantú, reconoció la falta de médicos especialistas en Zacatecas, pues únicamente se tienen 800 y 1.700 médicos generales, quienes además se rehúsan a dejar las zonas conurbadas para irse a las comunidades. Nos faltan especialistas, los especialistas no se hacen de un día para otro, cualquier especialidad lleva cuatro años. Y ahora todo el mundo ya no nada más quiere ser especialista, ahora quieren ser subespecialistas. Tenemos problemas con internistas en algunos hospitales comunitarios, tenemos problemas con pediatras también en algunos hospitales comunitarios. Y la otra cuestión que hemos manejado siempre, los médicos especialistas no se quieren ir fuera de las ciudades grandes, por cuestiones de trabajo, por cuestiones de familia. Recalcó que se deben reorganizar los trabajos a fin de dar mayor cobertura y precisó que ya se atiende la escasez de medicamentos, aunque explicó que hay algunos problemas con la entrega por parte de los proveedores. Tenemos que regionalizar, tenemos que atender a la población de una forma diferente, haciendo brigadas, yendo con las casas de salud, que son más de 800, con las promotoras, o sea, pero tenemos que involucrar a todo el mundo en la salud. Si sacamos la licitación de nivel federal de 160 claves, nos llegaron 40 hasta ahorita. No llegó lo demás, nos iba a llegar en marzo, nos están diciendo en octubre, tuvimos que hacer compras emergentes para poder sostener todo esto, eso nos crea ciertos problemas. Respecto al exhorto de que los diputados José Guadalupe Correa y Carla Valdés hicieran ante el Pleno para llamarlo a comparecer por el tema del dengue, enfatizó que es una temática que ya abordó durante su última participación en las glosas legislativas. El día que estuve en la glosa me preguntaron lo mismo y se los expliqué. O sea, tenemos que tomar dos cosas en consideración. Una, el mosquito ya está aquí en Zacatecas y ya tiene muchos años. La habíamos librado más o menos, pero este año hubo un repunte de casos de dengue. Para Sistema Informativo CISART, Andros Silva.